¡Ah! Vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de Ugrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Oh, chicos! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo! Volvemos con Zombies y además el día de hoy, después de muchísimo tiempo, se vuelve al canal un bonito easter egg. Así que estoy aquí con Butes, vamos a sufrirlo, tenemos los pasos por si acaso, pero bueno, la gracia de esto sería, Butes, intentarlo resolver por nuestra cuenta, bro. ¡Ojo! Tú, que me han pegado sin pensar, eh, te lo digo. O sea... ¿Los Zombies? Sí, han soltado la manopla, pero vamos. Vale. Bueno, a ver, vamos a ver el mapa. ¡Qué hipo, tú! Aquí está la luz, por 2.500 se puede activar. Y sé que había que disparar algunos objetos, que de momento yo no veo ninguno. Oye, está muy luminoso esto, eh, demasiado. Sí, 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 está guay. Demasiado para mi body. Y la música de cambio de ronda, ¿la oyes, no? Sí. Me suena de algún mapa oficial, eso, ¿codes? Aquí está el titán. Sí, pero un poco cambiada, yo creo. Está también la caja. Buzz, no hay puerta salvo la de la... La de la luz, ¿eh? Ah, lol. O sea que yo creo que es un mapa que se puede hacer muy rápido, muy fácil, pero claro, para hacerlo rápido o fácil, tienes que pillar... No pillas el caputo. Tienes que... Tienes que hacer los pasos del easter egg. Si no, no te lo puedes pasar. Puede ser, puede ser. Vale, pues yo no veo ninguno. Si ves alguno por ahí, me lo dices y si no, pues pillamos el caputo. He oído uno, pero... Mira, aquí estaba, sí. Ya está muerto. ¿Cómo te has gastado tanta pasta? Eh, me he comprado un arma de pared. ¿Cuál? Espera, espera, espera. ¡Ojo! ¡Buena, trompetas! Ahí está. Pues si me sigues... Cala trompetas, ¿eh? Pues aquí hay una carbine. Me la pillo. Eh, mejor esta, mejor esta. ¿Por? Es la Fang 45. De tiros. No sé, yo me he pillado la... Bueno, ya vamos a ver más. Carabine no es automática, ¿no? Sí, esta sí. ¿Ah, sí? Vale. Y dirás, ¿qué raro? Pues sí que es verdad, porque la M4 habitualmente en zombies era de ráfagas de 3. ¡Uy! ¿Qué haces, puto? M4, carabine. Uy. Munición. Hostia, esto mata. Vale. ¡Hala! Matad un tío en el belch. No quiero ser gafe, pero tengo una sensación como de que va a ser fácil. O sea... Fíjate que desfachate. Yo de momento veo que también, la verdad. Eh... Puerta de 2500 para la luz y Pagapanch. Hostia, calavera. O sea... No, no, si lo gracioso de este mapa yo creo que era el easter, por lo que ponía la peña. Pero claro, dice que hay... ¡Adiós! Claro, hay que activar lo primero la luz para que salgan los objetos. Era el primer paso, activar la luz. Claro, claro. Pues son 2500, tenemos Pagapanch y la luz. Y a partir de ahí ya... Bueno, vamos a aprovechar un poco la calavera y abro la puerta. También tenemos un pachacho, ¿no? Aquí en una tira. Dos, o sea, si hablabas por mí, entonces hay dos, sí. Puto pachacho. Era un borracho, calavera. Borrachazo. Un borrachuzo. ¡Abro! ¡Activo! ¡Adiós! Ya está. Luz activada. Eh, eh, ¿viste una? Mira, ven, ven, ven. Donde el titán, si sabes dónde está el titán. Sí, voy. Vale, y te enseño dónde hay más. Porque soy buenísimo. De todos modos voy matando, aprovechamos. Mira, la vas a ver, ¿eh? En cuanto estés en mi espada. Oh, rico por dos, ¿eh? A ver. ¿La ves? Pues todavía no. No, detrás de ti arriba, detrás de ti arriba, justo. Oh, sí, una diana. Hostia, perfecta, ¿eh? Venga. Pues supone que tiene que haber más. Vale, pues me piotita. ¿Cuántas eran? Qué guay. No lo sé, no lo pone. Dice que había unos target que había que ir... Ah, mira, aquí hay otro. Vale, le da. Vale, llevamos tres. Tengo un sniper, o sea que... Supongo que habrá alguno más. Una por bebida, quizá. Míralo. No sé. Llevamos cuatro. Y yo creo que ya no quedan, ¿eh? A no ser de que estén... ¿En árboles o encima del paga pancho? Oh. Joder, macho. ¿Has visto otra o qué? No. Lo que he visto es casi mi muerte con un zombie muy perturbado. Que he matado, ¿eh? Que he matado. Yo creo que es que ya están los disparos, ¿eh? O sea, no habría sonado algo. Pues no lo sé. ¿Quedará alguna? No lo sé. Vale, vamos a pasar rondas. Vamos a pillarnos las bebidas tranquilamente. Que es que al final se nos liara por estos centros en el... O sea, es la quinta. Uy. Hostia, qué guapo, chaval. ¿Qué ha pasado? De donde tiro me ha enganchado. A la corriente eléctrica. Pick up, pick up, pick up. No lo cojo. Pero pone algo aquí de pick up. Vale. Pues serán las tres piezas de la chimenea. Sí, pone rocks. A ver. Las piedras. Claro. Y luego... Ah, mira, claro. Porque hay piedras en el suelo. Vale. Acabo de pillar unos árboles, unos troncos. Aquí, aquí, en el suelo, por ahí. Pick up rocks. ¡Hala! Se ha cogido. Vale. Pues serán tres piezas. Vamos a hacer unos puntos de todos modos. ¿Cómo he gastado tanto dinero si me he pillado solo titán y tenía un pastón? Oh, había un imbécil. Uy, los zombies aquí vienen alegres. Y nos faltaría otra pieza más. Trous. Y dirás, ¿qué se necesita? Pues supongo que será para una hoguera, piedras, árboles y... Esto es speedcola. No tiene más misterio. ¿Has pillado ya lo que es o...? Eh... Es una hoguera. Lo que hay que construir es una hoguera. Ahí va. Aquí está el F4, tú. Igual está. Claro. Ahí es de donde me la he pillado yo. Bueno, me voy a pillar el titán lo primero. Sí, yo estoy buscando a ver si... ¡Hala! He pillado ingredientes. Vale. Ya está. Lo tenemos. Ya lo tienes. Sí, era para encender la hoguera. Las típicas cerillas esas blancas que se prenden. Vale. Pues guay. Bueno, pues chicos. Bueno, pues boys. Pues mira que me estoy llevando... Uy. Lo que tú habías dicho de parece el mapa... Mira, aquí. Se pone aquí. La campfire. A ver. Build a campfire. Oye, pues mola el mapa en realidad. Vale. Y ahora hay que... 5.000. Claro, espérate que se puede complicar. Tenemos que activar la campfire. ¿Sí? Pagando 5.000 pavos. Y yo no los voy a pagar hasta que no tenga toda la bebida. Hay calavera aquí, eh. Ok. Y después hay que llenarlo de almas. Y creo que ya estaría. ¿Ya? Lol. Dice la peña que la acaban en la ronda 22 en plan haciéndolo rápido. O sea, saber la de almas que pide eso, ¿no? Joder, es verdad. O sea... ¡Hala! La calavera, claro. Mira que me la habías dicho. Claro, bueno, pues chicos. Pues me he vuelto loco de disparar. Bueno, Butes. ¿Cómo has dormido hoy? ¿Qué haces? Mal. O sea, mal no mal, sino... Me has llamado a las 10. O sea, yo te había dicho lo de que era a las 10. Creo que no había puesto alarma. Le había puesto a las 11, 11 y media. Vamos, que se te estaba liando, ¿no? Porque como no me habías contestado, pues... Pero aún así sí habíamos quedado. ¿Te lo estabas gozando, básicamente? No, ha sido la típica llamada tuya de preocupación para mí, ¿sabes? Porque pensé que eran las 11 o algo así, 11 y pico. Y te has despertado, te has reventado. Claro, tú llamándome rollo... Hostia, que la has liado, tal. Ah, no, no. Y resulta que no, eran las 10. ¿Sabes qué pasa? Con Calaboz siempre quedo para grabar zombies el día de antes del día que vamos a grabar. O sea, íbamos a grabar esta mañana, pues siempre hablamos el día anterior. Y yo le... Bueno, se supone que ya habíamos quedado para grabar. Tres días antes o algo así. Sí, habíamos quedado para grabar esta mañana, pero no teníamos hora. ¿Qué pasa? Que a mí se me pasó. Yo me fui a dormir de puta madre, tranquilamente. Y me veo un WhatsApp esta mañana de Calaboz como a la 1. No sé qué hora era, pero... Sí, 1 o 2 como mucho. Es que también desconecté del móvil, ¿sabes? O sea, me puse a ver serie y me olvidé. Una y media o algo así. Total, que he visto el audio de Calaboz, el mensaje de Calaboz diciéndome... Mañana a las 10. Y claro, yo me levanto a las 9 de la mañana. Y digo, pues sí, si puede, sí. Y eran casi las 10. Y no se había despertado ni me había WhatsApp ni nada. Y digo, nada, toca llamada. He sido tu despertador, ¿no? Sí, sí, iluso de ti a las 9 pensar que voy a contestarte, ¿sabes? Ya, ya. No, te lo he puesto en plan, a ver si le da tiempo y se despierta antes. Tío que a puto. Venga, a chuparla. Y si te contesto a las 9, la posibilidad es elevada de que no haya dormido. Ya. Hostia, yo últimamente, tío, me he puesto horarios. Con esto de que se viene un nuevo paquetillo a la casa, es como que te auto obliga a tu cuerpo a ponerte un horario, te lo juro. Mira que yo antes... ¿Tú te acuerdas de mis horarios, no? Sí, tus horarios eran nefastos. O sea, era... Era como un animal. Por instinto. Comía cuando tenía hambre. Dormía cuando tenía sueño. Y bebías cuando tenía sed. Exacto. Necesidades del cuerpo, obviamente, lo típico. Si te cagas, pues cagas. Si te meas, pues meas. Pero no tenía un horario como tal. Y desde que Mari se quedó embarazada, es como... Chip. Hay que cambiarlo. Joder, ahí está. Pero... Hay que hacer puntos, eh. Llevas todas las bebidas, como dudan. Eh... Cuatro llevo. Esto lo sabía yo. Vale, pues si no me quitan los zombies que estoy juntando para hacerme puntos con las veretas... Estaría de puta madre, eh. Yo estoy dando headshots con un francotirador. Y cogiendo una calavera. Fuck you, man. Fuck you. 2.700. Hay que ahorrar 5.000. Y no sé si tendrá final del mapa. No, pero yo ahora que está Anaís aquí, tengo mejor horario, eh. O sea... Hostia. Las que se van cuatro días. Pues se te va a liar otra vez. Anaís lleva buenos horarios o los lleva un poco... Como tú también. Eh... A ver, es que como tiene 20 años... Atención a la chorrada, pero no lo es tanto. Tiene mucha facilidad de acostarse tarde y despertarse pronto. Sí, de dormir poco. Ella se acuesta a las 4 y se puede despertar a las 10. Y son dormir 6 horas, por ejemplo. Pero es que yo hago eso y vamos. Estoy ladrillo. Yo por dormir poco también puedo y puedo aguantar el día siguiente. Lo que pasa es la calidad de vida que tienes el día siguiente. Claro, claro. La mía es nefasta. O sea, no valgo para nada. Exacto. Pero mira, ayer me di cuenta. O sea, te lo juro. Tengo 31 palos y todavía no me conozco. O sea, yo muchos días me cuesta muchísimo despejarme. O sea, yo me despierto. Estoy de puta madre. Pero sin embargo es como que estoy empanado. Estoy en un mundo paralelo. Sí. Y me cuesta muchísimo despejarme. Y ayer, tío, me pasó. Me voy con Mari, pero escúchame que me había ido al Mercadona. A 20 kilómetros o 30, donde vivo. Había comprado y estaba de vuelta. Y yo hiper sobado toda mía. O sea, ya había pasado una hora y media. Si quieres ir a Mercadona, tienes que ir a media hora. Es que en Andorra no hay Mercadona. Joder. Y entonces me voy al pueblo más cercano de la frontera, que es la Seudurgel. En Cataluña, en la parte de arriba. Bueno, total. A la vuelta. Y es algo que yo no conocía de mí. Resulta que por la mañana yo me tomé un café y no comí nada. Porque por la mañana es que tengo el estómago hiper cerrado. Da igual que lo intente, da igual lo rico que esté, que es que no me entra, tío. Y de vuelta del Mercadona, me apetecía un pincho de tortilla. Pues tío, iba hiper sobado. Me comí el pincho de tortilla y me despejé a muerte. Y es algo que yo no sabía que me podía pasar. ¿Que comiendo te despejas? Sí. Comiendo algo sólido, ¿sabes? Algo, no, un café y una galletita, ¿no? En plan, algo, algo decente. Y en este caso era un puto pincho de tortilla. Joder. Y con 31 palos yo ni lo sabía que... Pero también, también te digo una cosa, ¿eh? Todo depende del ciclo circadiano, ¿sabes lo que es más o menos? Eh, no. Pero si me lo explicas seguramente... Bueno, pues es los horarios que biológicamente tu cuerpo tiene para descansar. Bueno, para hacerlo todo más o menos. Pero sobre todo hablamos del sueño en este caso. Pues se supone que hay que dormir aproximadamente de 11 de la noche a 7 de la mañana. Más o menos 8 horas. Si duermes 8 horas. Y si eres adulto puedes dormir 7 de 12 a 7 de 11 a 6. Más o menos. Pues yo sí te digo que si duermo 6 o 7 horas en horarios en los que me vaya a dormir a las 11, 12, 1. Me despierto más o menos bien. Pero si ya es a las 4 de la mañana y me despierto a las 11 o a las 10... No has descansado tanto aunque hayas dormido lo mismo, ¿no? No has descansado una puta mierda. Y tiene que ver con eso. Con que el cuerpo está diseñado para descansar bien a X horas, renovarse y toda esa mierda. Eh, Bud, pagar la vaina esta... Hay que enharar almas ahora. A ver, iba a decirte una cosa para tocarte la polla de lo de que has ido a España a comprar al Mercadona, pero... Más que nada para tocar la polla a otros, pero... Bueno, a ver, sí. 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 Ah, vale, que tanto que dicen, pero bien que pagas los impuestos de la comida en España, ¿eh? Bueno, a ver, luego... Yo sí que es verdad que podría quitarme los impuestos porque como eres residente en Andorra, cuando cruzas la aduana te pueden devolver el IVA de la comida. Pero yo nunca lo hago. Hostia, mira, eso no lo sabía. Pues sí, podría hacerlo. Qué curioso. De hecho, me sale más barato comprar en el Mercadona que a un español. Esto ya va a encender a muchas más personas. El otro día voy a hablar de un tema polémico. Ya sabéis que los que me seguís, pues está un poco dividido el tema de que me haya venido a vivir a Andorra por el tema de impuestos. Yo lo digo claramente. Yo lo de YouTube, no sé cuánto me iba a durar. Cuando empecé a ganar más dinero, y cuando hablábamos de más dinero, es más dinero, decidí venirme a Andorra porque tenía la posibilidad y porque podía pagar aquí los impuestos. Y porque te salen las pelotas. Y porque me salen las pelotas, exacto. Pero igualmente, la finalidad, yo no me vine a Andorra por vivir mejor. Yo me vine a Andorra por impuestos. Esto lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, no tengo ningún problema. Pero sí que es verdad que en un año que estuve, o sea, yo estuve de autónomos en España varios años, pero el último año fue gordo refrente a dinero. Pues pagué más impuestos que una persona normal puede llegar a pagar en 20 años trabajados. O en 30, depende del salario que tenga. La gente saca a mí y me dice, no, es que claro, ahora te vas y cuando vuelva tu hijo nazca en España, seguro utilizarás un texto público sin pagar tus impuestos. Conclusión de todo eso, es que lo digo porque un chaval me lo puso por Twitter. Me he dado cuenta de la mayor parte de la gente que critica al que yo me haya ido a vivir a Andorra. Es gente, esto va a doler, eh, lo voy a decir, pero va a doler. Es gente que no tiene la posibilidad de ellos mismos poder decidir dónde quieren pagar sus impuestos. Es algo que es así. Porque yo estuve hablando con este chaval y dije, vamos a ver, si es que lo primero que deberías hacer es estar en mi situación para poderlo criticar desde... Muchas de esas personas serán listas, pero otras muchas casi les tienen que limpiar el culo al cagar, o sea, quiero decir... Pero si es que es la desinformación, tío. Probablemente no hayan ganado un euro en la vida o no se hayan tenido que plantear ni siquiera comprar yogures, o sea, que se los han comprado. Es la desinformación en general, o sea... Ese es el problema. Porque cuando lo de, no, es que se van a evadir impuestos, no, evadir impuestos es no pagar parte de lo que tú cobras. Eso se va a dar impuestos, es yo vivir en España y no declarar todo. Eso se va a dar impuestos. Pero yo pago todos los impuestos que debo. De hecho, pago más. Pago más impuestos de los que debo. Diréis, ¿por qué? Pues porque tengo gente contratada en mi empresa que luego no me desgrava. O sea, si genero pongamos 5.000 euros al mes, yo estoy... O sea, estoy cotizando esos 5.000. Pero sin embargo, yo no me quedo con los 5.000, ¿me explico? O sea, yo estoy pagando más impuestos de los que debo. Entonces, hay tanta desinformación con este tema que es que es casi mejor no tocarlo. Porque la peña, no, evadir impuestos. Ya sé, pues sabemos lo de evadir impuestos. Y es que no conozco a nadie en Andorra que evadir impuestos, te lo juro. Mira, esta frase está un poco quemada. Pero es que es verdad, tío. Con el culo ajeno todos somos putos. O sea, la mayoría de personas que critican eso es porque no se han informado, porque no lo han vivido. O porque no entienden la situación. Y pues se llenan la boca de mierda. Tampoco tiene mucho misterio. Yo he hablado con mucha gente que me dice, a ver, yo te entiendo, pero para mí no es ético. Y le digo, no, no, si para mí tampoco. O sea, yo nací en mi país. Para mí no es ético. Soy honesto. Pero antes que el pensar en mi país, yo pienso en mí. Y si estoy ganando dinero ahora mismo, ¿por qué no irme para un futuro? Porque cuando se me acabe YouTube, oh, vas a tener que trabajar como cualquier persona. Sí, pero si yo he estado ganando bastante dinero durante X tiempo, ¿por qué no el poder ahorrar más? O sea, que en España los autónomos te quitan la mitad si ganas dinero. La mitad. Estamos hablando de la mitad. O sea, imaginemos que tu padre ganara 2.000 euros al mes y se le quedaran con 1.000. Bueno, si eres autónomo y te toca la cotización alta, ¿sabes cómo te digo? O sea, tú eres autónomo, ganas 1.000 euros y te toca la cotización de 300 al mes de autónomo. Sí, 360 creo que es el topo. Prácticamente te van a volar la mitad de lo que generes en beneficios. Hostia, se está poniendo el mapa. No sé cómo lo llevas tú por ahí, pero yo aquí estoy... Pero bueno, quiero pensar que cuando un autónomo está en esa situación, no es tan cruda la realidad. Porque, vamos, si es así, flipo. Yo cuando cerré un contrato que era gordo y... O sea, llegó un momento que en España, yo cuando cerraba un sponsor con alguien, si eran... voy a poner una cifra random, si eran 3.000, por ejemplo, yo hacía el cálculo de 1.500. Era como la mitad es para mí, la otra mitad es para el Estado. ¿Qué quieres que te diga? O sea, hasta cierto punto. Si yo siempre lo digo, a mí me quitan un 25, un 30% de todo lo que gano, yo me habría quedado en España. Si yo soy feliz allí con mi familia, con mi gente y con todo. Pero, hostia, no me jodas, macho. Que... Pues el que habitualmente lo critica es personas que se han amoldado a su vida y que no van a tener la posibilidad de en un futuro o en un presente muy cercano el decir, bueno, esto es la misma situación que póker, voy a ver si no hago lo que criticaba. Porque es que yo estoy convencido que todo el mundo joven que lo critica se estuviera en la misma situación. En la misma... Nada, venga, hasta luego. Además, para que luego los políticos se vayan decenas de 90.000 euros con tus impuestos. Venga, ya, hombre, no me jodas. Estamos hablando en general. Yo, que venga un chaval, emprendedor de la hostia, inteligente, que tiene una empresa con 20 años, que gana mucho dinero, y está en España y coge y te diga, tío, me parece mal, ¿sabes? Ya está, que te diga eso, tampoco vamos a decir, te diga, tío, me parece mal, tal. Lo puedo hasta entender porque es un chaval que se lo ha currado, que está ganando mucho dinero, que se queda aquí y quizá podría elegir y se fuera. Mucho de YouTube que se queda. La mayoría es, oye, pero tú que has estudiado, tú que estás estudiando, una oposición. O sea, y es como, vale, o sea, yo respeto muchísimo lo que has estudiado, pero estás estudiando algo que tiene un techo. O sea, teóricamente en la vida vas a ganar más de X dinero, te paga el Estado... Sí, que no son emprendedores, ¿no? Tienen una empresa, no... Claro, o sea, su aspiración no es ganar cada vez más dinero, es, bueno, tener un sueldo fijo, una vida digna, muy bien, eso me parece estupendo. Pero no va más allá de eso. Y es como, tío, pues no critique sin saber o sin aspirar a lo mismo. O sea... Hubo con un chaval, Buzz, que hablé, que... A ver, se le veía muy humilde, pero... Es que hasta cierto punto a mí la humildad me la paso por la polla y dirás, ¿a qué te refieres? Este tío decía que, joder, si tan bien me iban... Si yo ganaba, por ejemplo, 5.000 al mes, a mí me quitaban 2.500 en impuestos, que es mucho dinero. Es verdad que también estoy ganando 2.500, pero como mi trabajo no es de por vida, yo no tengo un contrato firmado que me dure más de un mes. O sea, yo al mes que viene puedo estar ganando cero, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una posibilidad de que de 5.000, en vez de ganar 2.500 yo para mí, gane 4.500 como gana una Andorra, pues lo voy a hacer. Pero entonces el chaval me decía, ya, pero es que ya ganas 2.500, ganas más que una familia completa, por ejemplo, padre y madre con sus hijos. Digo, sí, pero es que esa familia completa, yo qué sé, o sea, tienen su trabajo, algunos estarán fijos, otros no, etc. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, y esto es así. Y sobre todo, no es fácil el hacer este cambio, os lo digo en serio. O sea, es muy fácil el criticarlo, el decir, no, si yo ganara tu dinero mi día, échale huevos. O sea, cambia tu vida por completo. De la gente que está rodeada, ya no vas a estar rodeada, porque te alejas, en mi caso, 500-600 kilómetros. Tienes que pasar X tiempo en este país. Ni tus padres, ni amigos, ni hostias. Nada, o sea, la vida cambia mucho. No sé cómo eres mentalmente, pero además yo aquí en Andorra relativamente no tengo a nadie. O sea, yo vivo con Mari. Mari, por yo ganar más dinero o menos, ella también ha tenido que dejar su curro para vivir conmigo. Dejo Málaga, su familia, sus amigas. Pues cada uno sufrimos una cosa. Que yo estoy cambiando todo eso por dinero. Soy honesto, yo os lo digo. Sí, estoy cambiando mucho de mi juventud, de mi disfrute, de mi felicidad, por dinero. Si en un futuro me sale bien, pues mira, genial, me habré jodido cinco años de mi vida para tener el doble de dinero. Es que es así, es que es el doble. Sí. No, y que te parecerá una chorrada, pero... Pues que hay que pagar esto, bro. O sea... La hoguera no la hemos pagado. No, que va, y hay que ganarlas. La pago yo que tienes más puntos. Es que no seas al final. Te parecerá una chorrada, pero... Coño, tú puedes haber hecho unos amigos. Por ejemplo, tú y yo ya nos conocemos hace cinco años, seis. Vente, vente, que tengo cosas. Sabemos que nos llevamos de puta madre, sabemos que tal, pero a ver, en el fondo nunca hemos llegado a convivir juntos muchos días. Pero aún así, bueno, seríamos un caso de dos que se llevarían de puta madre. Pero es que tú te estás yendo a una ciudad nueva, la gente... Esto va porque muchos dirán, no tío, es que voy a decir nombres que no están en Andorra. No están en Andorra, insisto, pero por poner nombres, ¿no? Es que, buah, te irías con Lolito, él, si está, que yo sepa... Con Alfa Sniper, que no está por ejemplo. Te irías con Rubius, te irías con Alfa Sniper, no sé qué y tal, y buah, es que mira qué gente, qué amigos. Pero la gente, tú de verdad, hasta que no convives con ciertas personas, no sabes si te llevas bien, si te llevas mal. Convivir no de vivir, sino de estar. Sí, coincides con ellos en gustos y socializas bien. Bueno, o sea, porque la gente pensará, no, pero prescindes de tu familia y amigos, pero mira con qué gente te vas. A ver, pero es que no todo el mundo es un genio, no todo el mundo. Pero es que no te vas, lo siento, o sea, mis amigos son mis amigos. Y los youtubers que conozco, con algunos tengo mucho más afín, y muchos otros, a pesar de que me lleven muy bien con ellos, son simples compañeros. Claro, son como compañeros de trabajo, entre comillas, o sea, porque, ¿sabes? No por ser alguien famoso va a ser tu mejor amigo allí, ni del tío que te haga sacarle muchas sorpresas. Yo nunca me he molido por eso, tío, nunca me he molido por eso. ¿Sabes qué? Yo creo que hay gente que eso, por si acaso lo destaco, lo piensa. A mí hay una persona que tenga dos, cinco, que dé millones de suscriptores, y si no me cae bien, me da igual que sea quien sea para decir que me llevo bien con él, ¿no? No tengo relación. Yo lo recargo por si alguno pensaba, es que, joe, mira con qué gente te vas, es que eso da igual, o sea... Hostia, si hay almas, ¿eh? Más encantado estaría uno de irse con sus amigos, amigos, la gente con la que se ríe siempre, con la que... Vienen muchos por ahí, ¿eh? Sí. Hostia, si almas tú. Que es un tema complicado, que yo entiendo que mucha gente lo critique, es completamente criticable. Mírame mi país, y he dejado de pagar impuestos, cuando mejor me iba. Vea, hay una pieza ahí. ¿Dónde? Aquí, aquí, hay como algo en el aire, encima de la hoguera. ¡Adiós! Todas las bebidas, tú. Cojones. Percajole. Que, a ver, que yo entiendo la crítica. La crítica, estamos todos de acuerdo, y yo tampoco estaba de acuerdo en irme. Si cuando empecé a ganar dinero, pero ya cuando ganas bastante, y ves que España se queda a la mitad, para, para invertirlo en gilipolleces, porque lo invierten subnormalidades, tío, un aeropuerto que no se utiliza de 5.000 millones de euros. Luego te mandan facturas, decenas de los políticos. Dices, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida, tío? O sea, ¿qué coño estás haciendo? No sé, que yo mis impuestos, si los pagara en un país, sería para educación, para carreteras, para comunicación, para hospitales, para, para cosas lógicas de un país. Pero en España, precisamente, los políticos roban más que en cualquier otro lado, tío. Que no, tío, que no, que yo mi impuesto, que no. Yo entiendo lo que dices perfectamente, o sea, que... Y sobre todo, una cosa, si puedo, la peña se llena la boca con la ética, con la ética, con la ética. Nadie es perfecto, o sea, todos cometemos errores, todos hacemos cosas que no son éticas. Y mucho más importante, la gente que la pida por lo ético. Lo ético no es ilegal, lo ético puede no gustarte. O sea, lo no ético puede no gustarte, pero no es ilegal. O sea, me refiero a lo no ético como ciudadano de forma cívica. A ver, el tema tabú es el de, no, es que has nacido en España, te han dado una educación gratis, no sé qué. A ver, yo lo que siempre pienso es que a mí me han dado una educación gratis porque mis padres han pagado impuestos toda su vida. Es como yo lo veo. Si mis padres no hubieran pagado impuestos, a pesar de eso tendría educación gratis, pero es que mis padres han pagado muchísimos impuestos toda su vida, desde que trabajan, y los dos trabajan muy jóvenes. No tienen malos puestos de trabajo, y los dos trabajan y pagan impuestos. Porque yo tengo que pensar, además, que lo matizo, el subnormal este que me dijo, no, es que ahora te vas, dejas de pagar impuestos, pero cuando tu hijo nazca seguro que lo llevas a un hospital público. De momento lo voy a llevar a un privado porque, porque sí, porque tengo la posibilidad y porque puedo. Pero es que, aunque lo llevan a un público, he estado viviendo muchos años... Es que la gente no tiene ni idea de nuestras vidas, tío. Que antes de YouTube he estado trabajando como 5 o 6 años en distintos sitios y cotizando, y aún siendo YouTuber también he cotizado en España. Y muchos miles de euros, muchos, durante 6 años son muchos miles de euros. Eso da para que mi hijo pueda nacer en España, no me jodas, tío. Que me toca mucho la polla, macho. Qué rabia, tío. Me da mucha rabia, te lo juro. Yo ya te digo, no sé. Lo de lo ético me hace gracia porque, claro, que hay partes de la ética que son ilegales. Pero la ética como... O sea, tú puedes... Es que la ética de esto es como dejar a una señora sentarse en el bus. ¿Te pueden meter en la cárcel por no dejar a una señora sentarse en el bus? No. ¿Está mal? ¿Te pueden juzgar o pueden decirte oye, tío, haberla dejado sentarse? Sí. ¿Pueden lapidarte por ello? No. Yo soy de los que se levanta para dejarle sitio casi siempre, tío. No, pero es por poner un ejemplo, ¿sabes? Sí, sí, pero estoy de acuerdo con la multa. ¿Te pueden quemar en la plaza del pueblo por hacer eso? No, te pueden denunciar, no. ¿Es tú libre? Eso sí que es puro principio y decir, bueno, pues ya está. Pues una mujer mayor seguro que necesita más que yo al sentarse. Y porque tendrás tú tu excusa si no la dejas. Es una forma de hablar. Imagínate que vienes de... O que no te sale de los huevos. No, no, también, pero imagínate que vienes de cinco horas haciendo... Yo qué sé, sin parar quieto, ayudando a tu abuelo, haciendo no sé qué, y estás reventado. Y encima no has sobao. Pues no te apetece dejarlo. ¿Por qué tienes que dar explicaciones? Pues esto es lo mismo, no tienes por qué dar explicaciones de nada mientras sea legal. Y es legal. Una de las cosas que más me ha tocado los huevos de este tema es que yo, antes de irme a Andorra, yo me fui a París. Tú eres consciente de eso. Nadie absolutamente me dijo, eh, no, no, vuélvete a España a pagar los impuestos de España. Ahí, ¿por qué nadie levantó la mano? ¿Por qué nadie me dijo, oye, por qué te has ido a París? Primero, porque me fui, porque me salió de la polla. Segundo, me fui. Porque te salió de la polla. Porque me salió de la polla. Y tercero, lo más importante es que me fui, porque me salió de la polla. Conclusión. Si yo me voy a otro país, y nadie se queja, ¿por qué cuando me voy a otro país? Vamos a ver, yo ahora mismo no estoy absorbiendo ningún tipo de beneficio de España. Yo cuando voy, compro cosas y me vuelvo. Yo no vivo en España, ni... O sea, yo vivo en Andorra, básicamente. Vivo en Andorra y pago los impuestos aquí. Si yo viviera en España todo el año y pagara los impuestos en Andorra... Oye, veo completamente normal. De hecho, eso va en contra de la ley. No sé si lo sabéis, pero... Para pagar los impuestos en un país, tú tienes que vivir más de medio año en ese país. Yo vivo más de nueve meses. Es verdad que luego, para verano, hago lo posible por irme un mes con Mari. Para Navidad, me voy. Pero eso como cualquier familia, tío. Pues ya, si se enteran que te tocó pagar impuestos en España también, estando en París, ya igual les da un telele, ¿no? Pues posiblemente les dé. Igual ya les peta la neurona, ¿no? Esa ya, la fundida, les hace... Chispazo, chispazo. Pero es lo que digo, o sea, ¿por qué cuando mientras estuve en España nadie se quejode? Oye, Poker, paga los impuestos en España, que para eso eres español. París, ¿no? Pero como... Sí, perdón. Como era... Como vivía en París, nadie lo dijo. Pero me voy a ir a Andorra y es como todo el mundo... Claro, no es lo mismo el por qué me fui. Yo también lo entiendo, que una cosa sea crítica y la otra no. Y por qué me he ido a Andorra. Pero es que nunca os he mentido, o sea, a mí me da igual. Yo tengo un futuro que depende mucho de lo que gane ahora mismo. Depende al 100%. Pero al 100%, o sea, tal cual. Referente a estudios no voy sobrado, todos lo sabemos. No me gustaba estudiar y lo dejé temprano. Resulta que he tenido suerte, o me lo he currado, o las dos cosas. He tenido suerte y me lo he currado. Y me ha ido bien. He montado una empresa que, además, puedo trabajar desde cualquier parte del mundo. Coño. Y todas esas personas que se van a Japón a vivir y a pagar los impuestos en Japón. No hay crítica. Claro que Mandorra cae al lado. Lo que os jode. Y yo ya te digo, cuando tú no puedes ser altruista, quieres que todos los demás lo sean. O sea, es así. Eso me refería a Buzz con que el chaval que se me quejaba ayer, o antes de ayer, el tuit que le contesté es, a ver, yo entiendo tu indignidad. O sea, tu indignación, perdón. Pero lo que tú no entiendes es que puedas estar en mi punto de vista en algún momento. Porque me jode decirlo, pero ese tío no tenía pinta de que fuera a ser empresario en su puta vida. Empresario o que le fuera bien en la vida. O sea, era pues un chaval normal quejándose de la vida en general. Los que habitualmente se quejan, en vez de dar el paso y decir, coño, voy a intentar cambiar. Tío, si tú te has acostumbrado con tu vida, enfréntate a los problemas que tú tienes en tu vida y deja el resto si les va bien, tío. No seas envidioso o avaricioso. Que te sude la polla donde yo pago los impuestos. Porque al fin y al cabo, el país, te lo aseguro, no va a ir mejor porque yo pague los impuestos ahí. El día que haya políticos en este país, partidos políticos, presidentes que piensen por el futuro de este país y no por ganar pasta yo mismo, a mí no me importa pagar aquí los impuestos. O por ganar las elecciones. O por ganar las elecciones, por lo que sea. Cuando mis impuestos yo sepa que van a un lugar donde deben de ir y que no, más de la mitad de mis impuestos pagados, se lo quedan ellos o se lo gastan en cena. Es que vi una factura de una cena que a la voz te llevaría, es un susto, eh. Ya no te voy a decir eso, sino, eh, o sea, ya no te voy a decir, ya no vamos a hablar de corrupción, sino que el propio sistema esté bien organizado, o sea, cuando, en mi forma de verlo, cuando uno vea que no hay 400 millones de ministerios, 400 millones de puestos, Hay 19 comunidades autónomas. De amigos colocados, 400 millones de... 45 provincias. Cada provincia con sus ayuntamientos, cada pueblo con sus ayuntamientos. ¿Tú sabes cuánta gente vive de los impuestos de los españoles sin ser obligatorio? O sea, sin tener la necesidad, mejor dicho, que se podrían ahorrar miles de millones de euros al año. Es que es una locura, tío. O sea, lo de España es una locura. Hay tanta gente chupando del bote, y lo peor es que cuando alguien tiene mano, mete a todo el mundo que conoce a seguir chupando del bote. O sea, bueno, y por no hablar de los políticos, se trabaja en cuatro años y tiene un sueldo de por vida vitalicio, en plan, bien cobrado. Eso creo que son presidentes del gobierno y... No, no, diputados también, eh. ¿Seguro? Algunos diputados tal como entran ya tienen un... un cobro fijo de por vida. Y es como... ¿Qué me estás contando? Tío, que había una cajera del Mercadona sin estudio, que había una pava sin haber cotizado ni un solo euro en su vida, ganando una de pasta, ganando una de pasta sin haber cotizado, bro, sin haber cotizado. Y luego me vienen a mí a cuatro tontos a decirme que pague los impuestos. Por favor, tío, mirad lo que tenéis arriba, y dejaros de los que estamos ahí al lado vuestro, que yo por algo me fui de España. Yo por algo me fui de España. No fue por gusto. A mí que conste que un presidente del gobierno tenga un sueldo vitalicio, no me parece mal, y debería tener un límite ese sueldo, evidentemente. ¿Cuánto está cobrando Sánchez? No lo sé, ciento y pico mil al año, algo así. Eran 87, 88. Pero, obviamente, luego le cubre todo. O sea, serán 88 brutos, 100%. Porque le pagan dietas, trajes, comidas... Lo que quiero decir yo es que, si luego hay una puerta giratoria, o sea, si ese político luego acaba trabajando de otra cosa y gana mucho dinero, para mí deberían quitarle ese sueldo. O sea, joder, si un político tiene la suerte, o bueno, o el amigo que acaba en una eléctrica y gana muchísimo dinero, joder, quítale la paga vitalicia. Al menos mientras esté trabajando, mientras esté ganando un sueldo. Sí, es como un sobresueldo que tiene seguro ahí. No me parece bien. Pero, aun así, Calabuz, ¿a ti te parece correcto que un tío...? Bien, Sánchez, presidente del gobierno. Ojo, que yo no voy ni por un lado ni por otro, que me suda la polla, ¿eh? Pongo este ejemplo porque es el presidente actual, vaya. Sí, 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 a ver. Eh, resulta que... Ya, pero lo digo porque ya sabes cómo es esto, que hablo de Sánchez y parece que ya o le odio o no sé qué. Odio a todos por igual, vaya. Eh, este pavo, presidente del gobierno, 80.000 euros anuales fijos. Fijos. Trabaja cuatro años. Cuando haya acabado estos cuatro años, ya le da igual. Ya tiene ese dinero para siempre. ¿Tú lo ves lógico? Eh... No, pero cobrará menos, ¿no? O sea, no... No sé hasta qué extremo, pero sé que sí... No cobrará... No creo que cobre esos 80.000. No gana lo mismo que el presidente, pero sigue ganando pasta, habiendo currado estos cuatro años como presidente del gobierno. Pero tú no ves lógico que les bajen como... Porque todos los funcionarios... Porque un funcionario normal no acaba cobrando el mismo que un político, tío. Por ejemplo. Ay, yo entiendo que... Porque se suben los sueldos a sí mismo. Yo entiendo que ser presidente del gobierno es un puesto y un cargo presuntamente importantísimo. Presuntamente no lo es. Posiblemente el más importante de España. Si tú lo desarrollas bien, debería estar premiado como Dios manda. Pero ya te digo, si tú sigues ganando dinero después de haber ejercido de eso, no me parece bien que les den un sueldo vitalicio. O sea, les deberían dar un sueldo mientras no estén trabajando. Pero es que solo entre diputados políticos... Solo entre eso... Bueno, si contásemos los ayuntamientos, la gente que trabaja para el Estado en los ayuntamientos... Tío, que hay pueblos con 10 personas con 5 trabajando en ayuntamientos. Sí. O sea, tú lo piensas así y dices, vamos a ver, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Qué clase de negocio hay ahí para que todos quieran trabajar ahí? Sí, qué mal. Es lo que me pregunto yo. Está muy mal hecho, te lo juro. O sea, España está muy mal hecho. Y yo lo veo jodido de cambiar, ¿eh? No, es muy difícil de cambiar porque además no se quiere cambiar tampoco. No, no. Y no se va a cambiar, ¿eh? No, no. Mientras haya gente chupando el bote y puedan seguir haciéndolo para que sigan chupando... A ver, ¿no ves que es un negocio? O sea, esa gente no va a estar a favor de cambiar algo que les da dinero. Pero es que aquí es donde viene la... Lo que yo mismo me quejo es lo que estoy haciendo. Ahora mismo soy un hipócrita. ¿Por qué? Porque igual que yo critico la gente que a mí me critica por haberme ido del país, ¿qué haríamos nosotros, calaboz, si tuviéramos ese poder? Ah, no, no, no. Escucha, escucha. Yo puedo decir que no me parece bien que un tío que no es necesario esté currando de un puesto que no es necesario. Eso sí. Pero sin embargo, si es tu madre la que está trabajando ahí, tu padre está en otro o tu tío en otro, seguro que vas a decir no, no, yo lo veo de puta madre. A eso me refiero. No, lo que quiero decir es que yo te puedo decir que no me parece bien. Pero yo no le voy a ir a decir a ese tío que es un hijo de puta o que no haga eso. Porque si yo fuese ese tío... Haría lo mismo. Claro. Y yo también. Está claro. A eso me refiero con la hipocresía. ¿Por qué? Porque no es ilegal y porque tengo la oportunidad de hacerlo y tengo la oportunidad de vivir de eso. Vale, pues ahora si te acabas de dar cuenta hemos hecho exactamente lo que la gente critica de Andorra. A nivel alto. Es decir, hemos criticado entre comillas algo que sabemos que está relativamente mal pero como no estamos en la situación lo vemos mal. ¿Me explico? Sí, pero tú y yo tenemos la capacidad de reconocer que aunque nos parezca mal no lo demonizamos ni nos parecen delincuentes. Simplemente no nos parece bien y punto. Es una opinión ya. Pero si estuviésemos en su lugar lo haríamos probablemente. Pues el 98%. Pero ellos no son capaces de decir que se irían a Andorra si pudiesen. Eso es lo que falta. Ese es el puntillo final. La mayoría algunos no lo harían pero la mayoría son unos puntos mentirosos. Hipócritas. La palabra sería hipócritas. Que ojo me encantaría de verdad que la gente que se queja si en un futuro les fuera bien tuvieran la polla de decir pues mira yo nunca he ganado más de 1300 euros de repente estoy ganando 7000 esto va a durar un año pero eh que yo voy a pagar 3500 al mes de impuestos porque mi hijo tenga la educación aquí. Ojalá. De verdad. O porque los hospitales vayan de puta madre. Ojalá. Cuando luego te empiecen a mandar porque esto es así mientras tú no ganas mucho dinero los impuestos que te quitan te suena la poña porque de 1000 euros te quitan 100. De 2000 ya te quitan 300. De 4000 te quitan ya mil y pico. Pero es que de 10.000 te quitan 5000. Entonces a medida que más ganas más te interesa saber dónde van los impuestos. Y cuando te empiezan a llegar correos porque te metes en grupos para saber dónde van y ves cenas cenas de 90.000 euros de 5 políticos porque les sale la polla que claro obviamente se lo pagan con tus impuestos con los míos con los tuyos con los de todo el mundo. 90.000 euros de paga. 90.000 euros una cena Carabuz 90.000 euros una cena. Y pues luego sabes que un autónomo en España puede declarar dietas pues te meten unas trabas brutales tienes que declarar con papeleos no con papeleos sino tienes que tener las facturas solo valen facturas con tarjeta online y son 26 euros al día. Vale, pues que nada nos vemos a los políticos. 90.000 euros una cena Carabuz yo es que cada vez que lo pienso es que no pago eso de impuestos en mi puta vida. Hablo para desgrabarlo ¿eh, Poker? Ya, ya, ya. Para desgrabar 26 euros al día. Que no te los pagan que lo desgrabas que igual de los 26 te quitan 3, 2. Claro, claro, claro. Pues a ellos les pagan las dietas y en las dietas meten que necesitan un langostino del norte un vino de hace 50 palos cosas así, ¿sabes? Yo ahí me llevé una hostia dije, ¿de verdad? Yo ya te digo a mí me hace mucha gracia porque el día de mañana todo... Bueno, todos no. Pero muchos de los que se les llena la boca irán a cambiar el baño irán a hacer una obra en casa les dirá el obrero que se lo puede hacer sin IVA y van a decir que sí. Por supuesto. A ver si tienen la polla de decir no, no, a mí cómbrame el IVA porque son impuestos. Por supuesto, cómbramelo. Venga, ya. Venga, ya, anda. Anda, que te va a ir el fontanero y te va a decir 300 euros pero si me lo quieres pagar en negro que son 250 que luego se paga en negro. O 200. Claro, como a ti te sale más barato pero ¿dónde están los impuestos? Ahí, para eso no hay para eso no hay queja. Ojo, que no lo critico. Critico el hecho de que tú critiques algo que yo hago cuando tú básicamente haces lo mismo a peores cara. Una escala un pelín más baja. Todo el mundo, tío, si tú puedes ganar más. A lo que me refiero es eso que mucho criticar pero es que habría que ver en qué momento, cuándo y todas esas personas van a ser corruptos en muchos momentos de su vida. Y es como ¿y qué? ¿Te lapidamos a ti ahora? ¿Te metemos en la cárcel? ¿Te linchamos públicamente? Pues es que yo pagaría por todos aquellos que han criticado que estuvieran en la misma situación solo verlos, de verdad. Verlos. Ojo, por ejemplo, gente como Alfa Sniper, de verdad. Yo los tengo en un pedestal. ¿El por qué? Porque a pesar de ganar el dinero al que ganan siguen ahí en España. De verdad, los envidio porque digo, joder, o tienen la vida resuelta o es como un poco de carpe diem freestyle. ¿Me explico? Porque, coño, yo gano dinero y pienso en un futuro muy lejano. ¿Qué va a pasar cuando se acabe YouTube? ¿Qué voy a hacer cuando se acabe YouTube? ¿Tendré dinero suficiente para montar algo? ¿Tendré un colchón para formarme? Igual tienes suerte, igual no, igual acabas en la tele o en la radio, igual no, igual es que no lo sabes. Acabo trabajando en un trabajo que no sea ni mucho menos algo que me guste, como millones de españoles. Pero aún así, o sea, aún así es que hasta con los ejemplos, cuando hemos dicho lo de la obra y cuando hemos dicho todo esto, eso sí son delitos. Pero lo tuyo no. Es que es gracioso. O sea, que esas chorradas de las que hablábamos, no sé qué, es que son delitos. Sí, pero yo creo que la gente no se queja porque yo cometa una... o me salte alguna ley, no va por ahí, va por el mero hecho de los principios, la humildad con tu país... Lo sé, o sea... Lo único que quiero acabar con este vídeo y terminamos ya, porque llevamos ya mucho tiempo, es que toda la gente que critica lo de irse a Andorra, me gustaría de verdad no que lo entendáis porque aquí obviamente cada uno es libre y yo no estoy aquí para cambiar los pensamientos, solo que de verdad intentéis poneros en la situación de cada persona. Poneros en la situación de que te ha ido bien en la vida, estás cobrando bien, en España te quitan la mitad y en un país cercano te quitan solo un 10% en vez de un 50%. De verdad, es criticable. A pesar de que yo no me salto ninguna ley, lo estoy haciendo todo por lo legal, me he tenido que montar una empresa para poder declarar absolutamente todo sin problemas, no sé, lo veo, es que, tío, la peña y toda esa gente que habla me encantaría de verdad, ya no que se pusieran en la situación sino que la vivieran y que dijeran, coño, ¿qué hago? ¿sabes? Porque el que hago ese lo he tenido yo también y cuando estaba ganando bastante dinero, el matizar y pensar, matizar opciones me refiero, es decir, tenía muchas posibilidades de me voy o no me voy, pero es que al final, viendo en el país que vivimos, en el mundo que vivimos, que cada uno tira por sí mismo, ¿de verdad tú crees que yo voy a ser el gilipollas que me quede aquí a pagar lo que otros se gastan? Anda, cuando cambie la política en este país, pues quizá a mí no me importará pagar un 30, un 40, o incluso la mitad de los impuestos, no me importará, pero para que se lo gasten en cenitas de 90.000 euros, que eso es lo que yo puedo llegar a pagar un año entero de impuestos, para que se lo gasten en una cena, estás tú que yo me quedo a pagar esos impuestos, anda y que los pague la prima del pueblo. Estamos en la época en la que a la gente le importa más lo que hacen los demás que lo que hacen ellos mismos. Pero que es muy fácil resguardarse en un trabajo de mierda, en una vida de mierda, ser conformista, decir, no es que como le va bien y se va a evadir impuestos, es un hijo de la gran puta. Pues chico, evoluciona, cambia la visión de vida, que nunca es tarde, macho, que nunca es tarde, que yo estaba trabajando de fábrica en fábrica, me echaban de los curros porque venía una puta crisis enorme y estaba de puto brazos cruzados. Ay, perdió la mano del señor, perdió de la mano del señor, que nunca es tarde, en vez de criticar, tío, piensa en tu vida y críticate a ti mismo el por qué criticas a otros en vez de ser el criticado. Quizá ahí llegas a una conclusión. Y con esto, Butens, no vamos. ¿Por uno mil? ¿Mil mata uno? No, has pillado caón, has pillado caón. No hay ninguno. Bueno, ha quedado bonito el número. Bueno, ha sido un vídeo que de verdad no quería hacer, pero cuando sale este tema veis que estoy como dolido. He sido un demonio, sin querer. Sí, estoy como dolido porque hay tantas miles de personas que juzgan, critican, como si les fuera la vida en ello, cuando yo puedo dejar de pagar, pongamos a la locura, 20, 30, 50 mil euros al año de impuestos a España, cuando hay políticos que se gastan el doble de eso en una cena, porque sí, una cena normal, que bueno, no sabemos lo que habrá, pero vamos, ya hay chales de millones de euros por ahí vendidos a políticos. Susto. Nos vemos, chavales. Adiós. Ah, por cierto, en la descripción de este vídeo tenéis SkinClamp, tenéis el custom debut también. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.